Le eché el ojito a estos soldaditos en Navidad Y también encontré este buzón Así que sí, le estaré escribiendo en estas navidades cartas a Papá Noel ¿Qué le pedirías tú? Esto es Marshmallows Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hoy estoy súper emocionada Porque les estaré compartiendo el proceso de decoración para Navidad de mi casa Si quieres saber cuánto me costó Cuáles son las mejores tiendas que encontré en Barcelona Para este tipo de decoraciones Quédate mirando La primera tienda que tenía muchísimos deseos a visitar Es una que se llama Flying Tiger Que es de Dinamarca Tiene sede en Barcelona y en otros países de Europa Lo primero que compré fueron estas cajitas Que traen las distintas bolas de Navidad Estas las compré en color rojo Y compré otras exactamente iguales Pero en color dorado Lo segundo que llamó muchísimo mi atención Fue esta cajita con forma de pingüino En la que ya estoy ansiando tomarme mis chocolates navideños Te estaré dejando el precio de cada producto por aquí al lado Y al final del video te dejaré el costo total de cuánto me costaron todos los productos Quedé enamorada de estos dos bowls cuando los vi Uno con forma de papá Noel Y otra con forma de pingüino Díganme si no son un amor Y estas pingüinos de hombre de jengibre La verdad que son súper, súper, súper tiernecitas La tienda de Flying Tiger of Fresa no solo decoración navideña Sino también dulcecitos o estrecitos navideños Compré estos candy canes que te pueden servir para comer chocolate, bebidas navideñas y otro tipo de dulces También compré estos sprinkles que me van a servir muchísimo para la duración de galletas, tortas, bebidas Y estos marshmallows con forma de pingüino que ya quiero Mucho por probarlos También tenían estos mini malvaviscos que los he buscado por todos lados Solo en esta tienda, por lo menos aquí en Barcelona He encontrado este tamaño de malvaviscos Si conoces tú alguna otra tienda, algún otro local donde venden dulces, postres, navidad Pues me los dejas en los comentarios como una sugerencia porque me vas a estar ayudando muchísimo El último producto que compré en Flying Tiger fue esta guirnalda No sé cómo le llamarás en tu país Ya quiero ver en qué lugar de la casa le estaré poniendo para decorar Una vez que termine la decoración de la casa Te estaré compartiendo un video para que veas el resultado Y si se te ocurre alguna receta de postres o receta navideña que podamos estar creando Con lo que hemos comprado, me lo dejas en la cajita de comentarios En Primark también encontré cositas muy interesantes y a muy buen precio Lo primero que llamó mi atención fue este molde Que es lo mismo que funciona para hacer tartas, bombones Estaremos creando muchísimas recetas Que estarás viendo próximamente en el canal No te las pierdas Y si llegaste a este punto y no te has suscrito a este canal ¿Qué esperas? No te pierdas las increíbles recetas que estaremos preparando para este mes de diciembre En Primark tenían estas toallitas para el baño Que están súper tiernas Las venden en un pack de dos de diferentes colores Yo escogí estos modelos que me gustaron muchísimo También encontré esta cajita de regalos Que quedara muy bien como decoración Y le colocamos unas luces LED por dentro Lo último que compré en Primark fueron estas luces LED Que traen 25 y quedarán muy bien para decorar tanto el interior como el exterior de la casa Carrefour también tiene muy buenas opciones de Navidad Y con muy buena actuación calidad-precio Como pueden ver en el fondo Es el amito que está sirviendo de decoración Y esta vela Me encantó y tiene Un rico olor Por último en Carrefour encontré esta vela Súper chula Con un trenito dentro Que yo creo que no la estaré encendiendo Porque es que moro de amor con ella Y no quiero que pierda la forma Y además compré estos calcetines Para colgar los regalos de Navidad Que los estaré colgando a mi fondo Y de todas las tiendas que visité Una de las que más me hacía ilusión Porque ya había visto muchos de sus artículos en internet Era la tienda Pepco O como también le dicen El Primark Polaco Desde que supe que habían abierto tiendas físicas en Barcelona No me pude aguantar Y tuve que ir a ver Las maravillas navideñas que tienen Si tienes alguna tienda cerca de Pepco Te las recomiendo muchísimo Son artículos de muy buena calidad Y a muy buen precio En Pepco Una de las primeras cosas que llamó mi atención Fue esta ternura De Papá Noel Que literal Puedo sentirlo diciendo Jo, jo, jo Y lo compré porque no quería dejar solito A ese nomito que compramos en Carrefour Es que le veo la cara un poco triste Y no quería que pasara las navidades así Porque las navidades son para pasarlas en familia Con amigos Con alegría Si llegaste hasta este punto Déjame en los comentarios Cuál fue tu figura favorita O el Nomo De cara un poco triste Creo yo Pero bueno O el Nomo O el alegre Papá Noel Me lo dejas por los comentarios Las compras en Pepco Las hice pensando muchísimo En la creación de contenidos para mi canal Pero tienen muchísimas Muchísimas opciones de decoración Para toda la casa Ojo Que la publicidad no está pagada Es simplemente Que quedé enamorada Con la maravilla de decoración Que tiene esa tienda Lo primero que compré fue Este set Para hornear Que viene con Un bol Por supuesto rojo Porque es que estamos en navidad La espátula lengua O miserable Como le digan en tu país Y pues El batidor de varillas Este va a ser el protagonista De muchas mezclas Para galletas navideñas Para tortas navideñas Así que te reitero No te pierdas Los próximos videos Sígueme por aquí Por TikTok Por Instagram Estaremos creando Muchísimo contenido En este diciembre Que seguro Te va a encantar Y miércita Bueno La repostería Compré Estos cortadores De galletas Que tienen muchísimas Formas navideñas Papá Noel Arbolitos de navidad Hombres de jengibre Y si eres como yo Que durante todo el año Tienes tu casa Llena de velas Pero en navidad Muchísimo más Te encantará Esta No la he abierta Pero sí probé otras En la tienda Y tiene un olor Muy pero muy rico Que literal Huele a navidad Lo último que compré En Petco Bueno Es estos dos platitos Que son Un amor Ya los estarás viendo Y las que estaremos compartiendo Otra de las tiendas A las que visité Y que quedé enamorada De ella Es una que se llama Muy mucho Tiene muchísima Muchísima decoración Para la cocina Para la sala Para las mesas de navidad Todo lo que compré En estas tiendas Fueron decoraciones Para el árbol de navidad Que eso será Otro video Y llegó el momento De develarte Cuál fue el costo total De la decoración de navidad Para mi casa Que también incluye El árbol de navidad Las luces Y toda la decoración de navidad Para el árbol Que te estaré compartiendo En próximos videos Si llegaste hasta aquí Ponle pausa al video Ve a la caja de comentarios E intenta adivinar Cuánto crees tú Que me costó No sé si acertaste O no Pero toda la decoración Tuvo un costo total De 300 euros Lo ves caro Lo ves barato Me lo puedes también Dejar por los comentarios Y por hoy Hemos terminado Si te gustó No olvides dejarme Un like Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Los próximos videos Falta muchísimo todavía Por comprar para navidad Así que si tienes Alguna recomendación De qué tienda O artículo No puede faltar En la lista de compras Para diciembre Déjamelo en la cajita De comentarios Desde ya Les estoy deseando Unas muy Pero muy felices Navidadas En compañía de su familia Sus amigos Y sus personas queridas Que sea una navidad Llena de sueños Y de cosas buenas Para todos Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!